Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Y después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y si comprendí que tu amor Mi amor para siempre perdí Y me aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Y después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí 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 Por siempre perdí Para siempre perdí Cuenta group